Muchas gracias por aceptar la invitación al lanzamiento de esta exposición de arte realizada por el artista Enrique Chiu, perteneciente a la Fundación Nacional de Artistas Independientes en compañía del señor Miguel Ángel Badiola, Coordinador Corporativo de Relaciones Públicas, Eventos Inmuebles, de Grupo Cali. Es que me dijeron, digo, nada de mi asistencia que tenía que hablar. Muy buenas noches, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de co-participar en el sentido de exponer el arte y la cultura que es mucha aquí en nuestra ciudad, como le decía ahorita, al joven de seriasteca. Y decirles y reiterarles que el Grupo Cali, que es particularmente el casino, el hipódromo, pues es su casa, es su casa, es el lobby, esta instalación muy bonita de primer mundo. Comentaba ahorita en la entrevista que me hacía un favor de otorgarme, el hecho de, bueno, pues ser corresponsables con nuestra sociedad, con nuestra comunidad, y después de haber sido galardonados hace pocos días con el premio de Empresa Socialmente Comprometida, pues bueno, aquí estamos respondiendo a este compromiso, ¿no?, ofreciendo este espacio para los artistas de la localidad, de la región, y que den a conocer sus obras de arte, que como ustedes bien pueden darte cuenta, pues son extraordinarias, ¿no? Ya pedí por aquí un descuento a la arquitecta por una que me gustó. Bienvenidos, buenas noches, están en su casa. Buenas noches. Nos dirigí a las cartas, aquí hay un grupo caliente, soy Vadiola, harí un buen ayudar, la licenciada Verónica, y por estar aquí presentes en esta edición, que es una de las primeras que vamos a empezar a organizar aquí mensualmente, y pues como dijo Quince Vadiola, es un buen proyecto, estamos buscando apoyarlos como artistas, muchos de ellos son parte de infundación, estos son como yo, ¿no?, tratando de demostrar la cultura aquí en Tijuana, lo que podemos hacer. Este, hay que dar las gracias a todos aquí por estar presentes, y espero les darles a ustedes, ¿no? Y como dijo Quince Vadiola, les voy a darles cuenta, que ustedes los animen, y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias.